Polo, polo. Por favor, no, 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 ni me has faltado. Yo creo que el ejemplo, Los Reyes. Cuando hicimos Los Reyes con Mario Rivero y Enrique Carriazo. El juego era clarísimo. Enrique era el presidente que no sabía dónde estaba parado y hacíamos el juego de lo que estaba pasando en Colombia en ese momento. Si la gente se acuerda de Los Reyes, Enrique jugaba mucho a eso con Mario. Entonces si pasaba algo de todas estas cosas nefastas que hizo Uribe en su gobierno, de todas las cosas que pasaron, llevándolo a la comedia, Enrique y Mario hicieron un juego maravilloso con ese personaje. Y la gente se moría a la risa, pero cuando uno veía las escenas era, claro, maricas, que lo acaba de hacer Uribe, pero uno caga la risa con lo que acaba de hacer. Entonces por eso creo que sí es importante que uno tenga un mínimo empaparse de lo que pasa. Mínimo. Es que uno no puede hacerlo. Por ejemplo, cuando hice lo de Juan Gabriel, uno de los trabajos que más me gustó a mí en ese trabajo fue saber qué pasaba políticamente en los 40, en los 50, en los 60 en México. Precisamente porque qué pasaba con la comunidad LGTB en esa época, en un país como México. Porque yo me puedo quedar como si eran muy machistas, pero realmente qué pasaba, realmente qué les hacían. Le voy a hacer un par. No, no, sobre Juan Gabriel, qué extraño que acepten a un colombiano para ser un personaje tan mexicano. No, no, no.